Hola, yo soy Reynaldo de Baselang y en este episodio hablaremos del amor y las relaciones de pareja para responder a la siguiente pregunta. ¿Es difícil encontrar un compañero sentimental estable en la actualidad? Acompáñame a averiguar qué dice la gente al respecto. Antes, recuerda suscribirte y seguirnos en Instagram. Juan José, cuéntame, ¿crees que en la actualidad es complicado conseguir una persona para establecer una relación seria? Pues en sí sería complicado porque para establecer una relación es complicado encontrar una persona que sea fiel y que respete también tus gustos. Puede ser creencias, gustos, lo que estudias, pues todo depende de cómo la persona te sepa respetar y en sí tenga fidelidad por ti. En la actualidad sí es muy difícil porque ya las personas carecen de mucho respeto y lealtad hacia la otra persona y porque ya no existe mucha fidelidad ni esa construcción de amor entre las dos personas. Bueno, en lo personal considero que sí es difícil, no algo imposible, pero sí difícil porque el mismo ritmo de la sociedad ha hecho como que cambian mucho los intereses a como se tenían pensado anteriormente, ¿cierto? Como decía Bauman, vivimos en una sociedad líquida, entonces considero que sí, por los intereses, por las motivaciones, por los deseos que las personas actualmente manejan, considero que sí es un poco difícil encontrar pareja estable. Sin embargo, aclaro, no es imposible. ¿Te gustaría en ese momento de tu vida, de pronto, o no sé si ya tienes, formar una relación estable? Pues, en este momento no tengo como tal una pareja oficial, pero nunca me encierro pues a las posibilidades, ¿cierto? Tampoco soy de que estoy buscando ni así, sin embargo, soy como de ver qué pasa, abrirme a las posibilidades. Bueno, en lo personal, por ejemplo, yo considero que se me es difícil en este momento pues por las cosas que quiero encontrar en esa persona. Entonces creo que pues los jóvenes de hoy en día como que están enfocados en distintas cosas, entonces como que no van a poder llenar como las necesidades que yo quiero. Entonces, para mí sí sería un poco difícil en estos momentos conseguir pareja. La verdad sí, porque siento que mucha gente en la mayoría busca es como pasar el rato. Entonces estamos en una población que ya solamente quiere tener relaciones por convivencia y no quiere cosas serias en general. Considero que sí es difícil encontrar una persona para algo estable. Creo que esto se debe mucho a que sobre todo los jóvenes no nos queremos comprometer. Queremos es como el momento, pasar bueno, pero asimismo tampoco considero que sea algo imposible. También se puede encontrar alguien que quiera algo estable con un buen. Pues yo pienso que sí, hay personas que son como un poco inmaduras con el concepto de, por ejemplo, enamorarse o algo, porque piensan que todo es como un juego. Entonces sí, piensaría que sí. De pronto como que hay falta de compromiso o de querer pues adquirir responsabilidades. Sí, pues a veces nos establecen como las prioridades que tienen, entonces es como un poco complejo. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque siento que la gente ya le tiene miedo al compromiso en general. Entonces puede que sean dudas y bueno, sí, asuntos en general que quizá les carcomen la mente y no permiten que tengan una relación estable. Yo creo que varía mucho. Puede ser desde el ámbito de redes sociales como puede ser desde la educación, como los valores que le cultivan a las personas desde casa. ¿Y qué estarías buscando como cualidades en una persona para poder formar una relación seria? Pues principalmente yo no pues impongo como un patrón o como un modelo para la otra persona, sino que lo que yo busco principalmente es como que esa persona sea ella misma. Eso sí, partiendo pues como desde el respeto y la verdad. Bueno, primero que todo una persona que sepa que quiere, una persona que luche por eso que quiere, no que, o sea, si tengo metas, tengo aspiraciones, tengo objetivos, pero pues no hago nada por conseguirlo. Pues me gustaría también al lado mío una persona que, como dije anteriormente, que trabaje por lo suyo, que su prioridad sea su familia, yo y salir adelante. Y pues una persona muy culta, pues respetuosa, como que sepa qué es tener realmente una pareja y respete eso. Pues que sea una persona respetuosa de las diferentes creencias en lo que sea y pues que respete también la posición de la persona en cualquier aspecto de la vida. Pues yo creo que la cualidad principal es la fidelidad, que a uno lo quieran y que haya fidelidad porque es lo que uno espera en una pareja, ¿cierto? Muy buena comunicación. Yo creo que la comunicación es la base de todo y el respeto y la lealtad que ahora en día pues es como lo que más falla en una relación. Yo siento que tenga las cosas muy claras, que tenga metas principal y el respeto es lo básico. Pues la verdad no estoy en busca, pero si me lo preguntas yo diría que una persona responsable, respetuosa, que tenga prioridades y que en ellas pues me incluya. Más que tengo que conectáramos como persona. Es muy importante coincidir como en alegría, en gustos, en felicidad, no sé, eso. ¿Y qué te gusta? Que la persona sea de pronto como, no sé, muy honesta, respetuosa, ese tipo de cualidades. Me gusta mucho la caballerosidad, que sean muy generosas, muy detallistas, que se fijen en lo que a uno le gusta y sobre todo la honestidad, muy importante ese valor. Si te gustó este video no olvides darle al botón de like, suscribirte y seguirnos en Instagram. Déjame saber en los comentarios qué cualidades buscarías en una persona para establecer una relación. Hasta la próxima.